La otitis media cerosa es una enfermedad muy frecuente donde se acumula líquido o moco detrás de la membrana timpánica. Generalmente se presenta en niños posterior a un cuadro infeccioso de vía respiratorias o asociado a la presencia de adenoides o amigdalitis, también en pacientes con alergia. Y en los adultos se debe generalmente a tumores que pueden estarse desarrollando dentro de la nasofaringe, que es una estructura atrás de la nariz, la parte más alta de la garganta, o bien también a alergia y algunos otros trastornos inflamatorios de la mucosa nasal. Los síntomas que se presentan en la otitis media cerosa habitualmente es oído tapado, sensación de líquido en el oído, burbujas, a veces el paciente refiere un tronido o sobre todo cuando diglute o toma líquidos, una ligera molestia en el oído. La otitis media cerosa se diagnostica generalmente como hallazgo en niños durante la consulta. Llegan los papás diciendo que perciben que no escucha bien y se encuentra que hay un proceso de líquido dentro del oído, o bien en los adultos por la franca sensación de que tienen líquido o burbujas, la sensación como de burbujeo dentro del oído. Se les hace exploración física, se encuentran niveles de aire y niveles de líquido debajo y se les pide generalmente una timpanometría para valorar las presiones del oído medio y en ocasiones también la audiometría para corroborar el estado de la audición en general. El tratamiento para la otitis media cerosa generalmente es observar al paciente. En tres meses casi todos los pacientes resuelven el cuadro, pero en casos especiales como adultos vale la pena hacer estudios más avanzados como endoscopías nasales, tomografías para ver y descartar la presencia de algún tumor. Si después de tres meses el paciente no soluciona su problema, se buscan factores de riesgo como alergias, adenoides y se tratan. La prevención de la otitis media cerosa va de la mano con acudir a revisiones periódicas y no automedicarse, no dar tratamientos sintomáticos únicamente y vigilar al paciente por tres meses.